¿Qué selección se puede considerar en la cuarta de América? ¿Chile o México? Debate serio. Pues actualmente, ninguno de los dos se atraviesa su mejor momento. Por ejemplo, México fracasó en Qatar 2022 al irse en fase de grupos, algo que no le pasaba desde 1978, aparte de fracasar en la Copa América 2024 al irse también en fase de grupos. Mientras que Chile creo que está peor, ya que no clasificó ni a Rusia 2018 ni a Qatar 2022, aparte de que no clasificó a los mundiales sub-17, sub-20 y a los Juegos Olímpicos 2024, o sea, sus juveniles están de mala peor. Y aparte, la selección mayor sigue viviendo los títulos que ganó en 2016, ya que la Copa América 2024 también hizo su peor participación, ya que se fue en fase de grupos con apenas dos puntos y sin marcar ningún gol. Pero históricamente, ¿cuál de las dos es mejor? Pues en este video lo veremos a continuación. Primero que nada, por ejemplo, en las Copas del Mundo, México y Chile han participado en varias, solo que una diferencia, Chile fue en nuevas ocasiones, y su mejor resultado fue quedar en tercer lugar en 1972, mientras que la mejor participación mexicana fue llegar a cuartos de final en 1970 y en el 86, pero después, ni México ni Chile han hecho mucho en los mundiales. Chile desde 1962 no logra llegar a cuartos de final en México desde el 86, pero a Chile se lleva la leve ventaja, ya que obtuvo un podio mundialista. Mientras tanto, en Copa Confederaciones, México participó en varias ocasiones, siendo su mejor resultado campeón en 1999 ante Brasil, ganándole la final 4-3, mientras que Chile fue en 2017, perdió la final contra los alemanes, los cuales fueron cumplan del alternativo. En Juegos Olímpicos, desde que está el formato sub-23, México ha participado varias veces, y su mejor resultado fue, campeón del oro en 2012 ante Brasil en el mar, y medalla de bronce en Tokio 2021. Mientras que Chile participó en Cine 2000, y su mejor resultado fue, quedó en tercer lugar al vencer a Estados Unidos por la medalla de bronce, pero ya han pasado más de 20 años, sin que la selección sub-23 de Chile, clasifique a unos Juegos Olímpicos, mientras que México ha participado seguidamente, y ha logrado obtener dos podios, incluido una medalla de oro, por lo tanto, en Juegos Olímpicos, México le saca ventaja a Chile. En los mundiales de categoría sub-20, Chile ha participado también en varias ocasiones, siendo su mejor resultado, quedar en tercer lugar en la Copa Mundial de 2007, mientras que México tiene dos buenos resultados, ser su campeón en la edición de 1977, al perder la final en penales contra la Unión Soviética, y quedar en tercer lugar en la Copa Mundial de 2011, tras vencer a Francia por el partido por el tercer lugar, así que en Copas del Mundo sub-20, México le saca ventaja a Chile. Y en las Copas del Mundo sub-17, aquí sí no hay discusión, ya que la selección mexicana, fue campeón del mundo en dos ocasiones, en 2005 al vencer a Brasil 3-0, y en 2011 al vencer a Uruguay 2-0, teniendo dos Copas del Mundo, además de que también, en la edición de 2013, México volvió a llegar a la final, pero perdió la final ante Nigeria sub-25, mientras que en 2015, llegó a semifinales, quedando en cuarto lugar, y en 2019, volvió a llegar a la final, pero la perdió de manera polémica ante Brasil. Mientras que la selección chilena sub-17, ha participado en 5 Copas del Mundo, y su mejor resultado fue, en 1993, llegando a semifinales, y quedándose en tercer lugar, por lo tanto, en Copas Mundiales sub-17, México le saca ventaja a Chile también. En Copa América, pues aquí hay una excepción, ya que este torneo se juega desde 1916, y Chile ha participado desde su origen, en más de 40 participaciones, y México solo ha participado en 11 veces, desde 1993, por lo tanto, veremos las comparaciones de México, desde que ha participado en este torneo. Desde 1993 a 2024, México consiguió, tres terceros lugares, en el 97, 99 y 2007, además de ser su campeón de Copa América, en 1993 Santa Argentina, y en 2001 donde Colombia, mientras que Chile, desde 1993, logró llegar tres veces a semifinales, en el 99, 2015 y 2016, pero con la diferencia, de que en estas dos últimas ediciones, logró ser campeón. En 2015, la Copa América fue organizada en su casa, y la ganaron en penales Santa Argentina, y la de 2016, se hizo una edición conmemorativa al centenario, la cual ganó Chile-Argentina en penales también, siendo bicampeones del torneo, por lo tanto, en Copa América, Chile le saca ventaja a México, pero levemente, ya que por ejemplo, en enfrentamientos directos de Copa América, se han enfrentado, en un total de siete ocasiones, México le ganó a Chile, en la Copa América, 1999, 2 a 1, en fase de grupos, y más adelante, le volvió a ganar 1 a 0, pero en el partido por el tercer lugar, mientras que en la Copa América 2001, México eliminó a Chile 2 a 0, en los cuartos de final, en 2007, se volvió a enfrentar, pero México ya clasificado, terminó empatando con Chile 0 a 0, en 2011, la selección chilena, con un plantel titular, apenas logró vencer a México, 2 a 1, y eso que era una México alternativa, ya que el plantel principal, estaba jugando la Copa Oro de ese año, en 2015, se volvió a enfrentar, pero esta edición, fue organizada en Chile, y México a pesar de llevar un plantel alternativo, le dio pelea a Chile, ya que el partido terminó 3 a 3, y la última vez que se enfrentaron, en este torneo, fue en 2016, en aquella tarde, en Santa Clara, donde se dio el partido más recordado, entre las dos selecciones, ya que Chile, en los cuartos de final, aplastó a México 7 a 0, un partido que fue más que un accidente, pero aún así, esta derrota, quedó brillantemente recordada para México, aunque estadísticamente, en Copa América está así, 3 victorias para México, 2 empates, y 2 victorias para Chile, hay otro torneo, que me gustaría comparar, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, es un torneo regional, donde participan selecciones olímpicas, panamericanas, y aquí México, es ampliamente superior a Chile, ya que ha sido 4 veces campeón del oro, en 1927, 1975, 1999, y 2011, además de obtener 4 veces la medalla de plata, y 4 veces la medalla de bronce, mientras que Chile, sus mejores participaciones, fue en 1987, y 2023, así que en Juegos Panamericanos, México tiene, 12 medallas, y Chile solamente 4, y por último, a nivel de clubes, obviamente la liga mexicana, le saca mucha ventaja a Chile, ya sean títulos internacionales principalmente, ya que la liga chilena, solamente tiene 5 títulos internacionales, y la liga mexicana, tiene 45, pero en el tiempo que México, participó en la copa libertadores, y en copa sudamericana, fue mucho mejor que la liga chilena, por ejemplo, en copa libertadores, entre 1998, a 2016, México nunca se fue, en fase de grupos, siempre metió un club, en octavos y final, varias veces, en cuartos y semifinales, y en 3 ocasiones, clubes mexicanos, llegaron a la final, en 2001, Cruz Azul, perdiendo la final, ante Boca Juniors, en penales, en 2010, Chivas, con un plantel, completamente mexicano, se metió a la final, pero lastimosamente, también la perdió, y en 2015, Tigres de México, debió jugar la final, de vuelta en su casa, pero como era invitado, la final se jugó, en el Monumental de River, perdiendo también, la final 3 a 0, mientras que la liga chilena, en esos 18 años, en los que México participó, ningún club chileno, logró llegar a la final, y en muchas ocasiones, todos los clubes de Chile, se fueron en fase de grupos, mientras que en copa sudamericana, México solamente participó, entre 2005, a 2007, y en todas esas divisiones, tres clubes mexicanos, llegaron a la final, Pumas en 2005, perdiendo la final, ante Boca Juniors, en penales, y en 2006, Pachuca de México, se enfrentó, a Colo Colo de Chile, que es considerado, el club más grande del país, y aquí Pachuca hizo historia, ya que se convirtió campeón, de la copa sudamericana, en la propia casa de Colo Colo, siendo el único club, de todo el mundo, en ganar un torneo, que no es su confederación, por lo tanto, el club Pachuca, le ganó la final más importante, a la liga chilena, en copa sudamericana, ¿tú qué opinas? déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó el vídeo, deja tu like, suscríbete a mi canal, y comparte el vídeo, hasta la próxima.